El Centro de Estudios Estétic organiza para el sábado 25 de mayo una jornada de actualización interdisciplinaria sobre estética integral. Prestigiosos profesionales del país y la región brindarán sus conocimientos y las últimas novedades en la materia. La jornada se realizará en el Aula Magna del Hospital Escuela y los interesados podrán recabar mayores informes e inscripción llamando al celular 3794-630494 o vía mail a estudiosestetic.hotmail.com